No necesito un trago más Para tener valor Para ser de ti Para decirte yo El mundo nunca fue cuadrado para mí No me cuesta estar Yo soy feliz así No hay nada que pedir Contigo te he cortado Debía que ocurrir De todos modos No puedo imaginar El día de mañana Nos tiene que llegar Me quedas o no Lo entiendes Porque no eres yo Lo entiendes Porque no eres yo Lo entiendes Porque no eres yo No necesito un abrazo No necesito un abrazo No necesito un abrazo No necesito un abrazo Lo entiendes No necesito un abrazo